a ver muchachones que tal como habéis estado yo soy alancito por si no me conocen los extrañado un montón tiempo que no los he visto tiempo que nos ha caído y no sé pero bueno no voy a dar mucho relleno no voy a explicar tanto de ese tema porque lo que ustedes quieren ver es sangre capaz no un vídeo hablando de las últimas cositas que han ocurrido en el ciberespacio del mundo del sal creo que lo único que les voy a decir es que me den chance citó que me esperen hasta enero sí porque ahí acaba mi contrato del trabajo que estoy que la verdad no lo voy a extrañar en absoluto pero sí tengo que cumplir sí por una serie de planes y objetivos que me trazado en enero pienso como quien dice no sé si retomar el canal pero si estar más activo a lo que he estado ahorita no ustedes han visto que no he subido vídeos para allá simple aquí cortamos y qué ha pasado me pasaron la voz me datearon de un vídeo que subió naruto fiel que se llama este no darás el mayor farsante de internet al descubierto de por sí el título ya es bien bien llamativo dijo mira este vídeo te va a interesar bueno de hecho muchos muchos de los vídeos de naruto fiel hacia dalas pues son interesantes por los clics que chapa no algunos y son como repetidos y otros ya son algunos nuevos que él coge que él recopila pero bueno vamos 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 no quiero aburrirlos más muy buenas a todos gente bienvenido a una joyita de vídeo que más divertido como no sabéis crear nuevas facetas de dalas el falso gallito montajista que os parece en el plano de la confrontación física dalas siempre ha sido muy chulito a veces me muero de ganas de que alguien sea lo suficientemente machito para cumplir las amenazas que hacen por twitter y dejarlo como un vegetal por el resto de su vida en legítima defensa y aún daría un vídeo o globo algo para mozarme aún más sería genial ya no no viste ese tuit no lo recuerdo no lo recuerdo no recuerdo haberlo visto en algún momento pero que todo queda bastante bien comparado con lo que dijo después en el tardeo no dijo lo que también dijo el gallito muy pero que muy embarazo pero dallas tiene que tomar en cuenta que siempre va a tener haters o sea no nada más él sino otros youtubers todos youtubers va a tener haters claro que unos más pesados que otros no que algunos ya se pasan de madres que le decían la m que incluso ya intentan llegar a un nivel más no sé más asqueroso entonces tendría que no más saber lidiar con eso no yo sé que eso está de más esto que digo no o sea está claro está claro que si tú tienes haters y esos haters muchos de esos haters te van a acosar pues tú simplemente tienes que sobrellevar y vivir tu vida y no pararles balón separar el balón significa que no les hagas caso y claro sí entiendo que el nivel de heiteo que recibe dalas no se compara a otros heiteos que han recibido otros youtubers claro que no estoy diciendo que él es el que eres el personaje que más que ha recibido en todo el ciberespacio no sé no no sabría decirles que sí o que no capaz capaz que si no tiene bastante bastante heiteo pero él siempre se ha jactado pues no de que él ha sufrido más que los demás que él es básicamente nos da como que él es el único que ha sufrido y los demás si han sufrido pero como no sufrió mucho no sufrió a la par que de lo que le ha pasado pues no pesa mucho no me acuerdo del debate que tuvo con wind y hablar en ese tema y como es que estaba minimizada lo que le había pasado a wind y como si todos tuvieran el mismo nivel no de recepción el mismo nivel de aguante cuando recibe ataques cuando acabe la serie de debates y empezará la serie de enfrentamientos en el ring no sé si sólo boxeo la serie de los debates con quien ha tenido último debate de dalas o sea con alguien relevante yo tengo entendido que ricky edick lo había desafiado a un debate y dalas nunca aceptó no nunca aceptó creo que incluso se puso en comunicación con él y le dijo que no valía la pena porque será así empezará la serie enfrentando que logra el que lo más tipo mma que me decís os gusta la idea contra quién os gustaría verme ponerme los guantes de hecho hace poco y esto es más actual y puesto a colación de la velada de boxeo de ibai les gustaría esta gentuza que yo fuera esa mierda sería el que más show daría de todos esos eventos patéticos bueno esto sí capaz no le discuto quedaría más show que los demás porque porque por lo mismo que ahora tiene bastante 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 aceite o una turba enorme que lo quiere ver no sé en el peor de sus momentos irían a ver ese combate y deseándole lo peorcito no y probablemente el único que sabe mma pero por quita el único que sabe mma para darlas en su cabeza está que no yo soy el único que vale la pena o yo yo no nada yo nada más se aplicar esto y los demás no porque yo soy muy listo o soy muy aplicado o soy muy muy no y probablemente el único que sabe mma como lo sabe eventos patéticos y probablemente el único que sabe mn ajax con un dedo me los hago a todos y aún me sobra fuerza dios es que estos comentarios no sé me hacen ver al típico al típico man que presume en el colegio de que lo es todo de que puede más que los demás que nadie lo vence nadie lo para y a las finales hasta que te termina cayendo en su propio fango porque se traga sus palabras claro no sé si esto llegase a pasar porque para eso da las tendría que concursar tendría que pelear capaz nunca sucede pero si me hace acordar a esa a esos niños con qué tono o mejor dicho cuál es la intención de soltar todo esto por supuesto está en su derecho a decir lo que piensa pero que no le extrañe que con estos comentarios pues la gente le agarre más riña porque se le ve aquí se le ve aquí bien clarito que está de muy presumido pues y miren no sé pero capaz de hasta nos podría cerrar el pico y demostraría superioridad ante sus oponentes no que capaz esté hablando en serio pero de ahí a soltarlo a viva voz no sé no sé si como que no va con como que no va ojalá talas me concediese a mí un combate decídselo porfa no sé quién es primero tienes que llegar a mi peso que son 70 acertaste y luego tienes que ganar unos cuantos millones de seguidores para que seas alguien relevante y vendas algo porque ahora mismo no eres nada más que un gallito de twitter que no le den de entradas ni a su abuelo qué piensan de este comentario de alas no era dallas el que decía que los suscriptores no lo eran todo que los seguidores no te hacen más ni menos claro entiendo más o menos idea no de que seguro que con esto se podría defender tranquilamente diciendo no es que yo tengo que pelearme con alguien que si tenga seguidores porque no puedo meterme con cualquier con cualquier payaso de twitter desconocido que solamente quiere ganar famita no es eso su argumento estrella pero pero no me van a dejar que al ver este tweet pues nos acordamos nos acordamos cuando dalas criticó a turbopuentes no cuando tuvo su debate con javi diciendo que así por eso yo tengo más seguidores que tú nuevamente el hecho de que tú tengas más seguidores que otros no te hace más no te hace más inteligente tampoco mucho menos más inteligente cuántos youtubers tienen pocos y tienen pocos seguidores comparados con otros y su gustos y colores pero ya saben a lo que me refiero pues no los seguidores no definen la calidad vamos no sé si eres así de tonto o te lo estás haciendo solo para intentar tirar de donde no puedes viste a un macgregor contra el pepe del bar viste un ks y contra el vecino ya pues no me asunda dios no y chocan ay dios mío dios mío disculpen disculpen el atraso disculpen la interrupción no verás a dar las contra un tonto de twitter pero si quieres que termine hablando vamos allá pero sí que es verdad que si alguien piensa realizar un espectáculo de esa índole de esa naturaleza pues no se metería con un random de twitter random no no quiero sonar despreciativo pero me refiero a alguien pues que no no es nada conocido no no es nada conocido pero de allá o sea su forma su forma de cómo sobrelleva su discusión ahí genera más más problemas más halla ya la chica este vídeo hace cuánto que lo sacamos ya ni me acuerdo muchachones pero si tocamos el tema de la campeona no de mma que había desafiado a dalas y da las cual era su justificación su excusa es que era mujer que le estaba que lo estaba está que ando que ella lo que quería era pues algo con dalas no algo carnal algo por el estilo no sé por qué soltó eso en sí pues me pareció que nos vamos no sé yo la trayectoria de esta señorita pero si es así todo lo que ella está diciendo que a plena categoría de hombres la única pues sí que se podría decir que tiene idea de lo que está hablando no que sí no es cualquier persona y las cosas como son el hombre por naturaleza tiene más fuerza que la mujer eso ya lo sabemos en términos generales no de 100 de 100 hombres y mujeres pues los hombres más que todo ganarían por tema de fuerza habilidad agilidades y esas cosas pero cuando ya una mujer es disciplinada en cierto deporte pues y se la rifa y el otro no sabemos si es que se la rifa o no si es que se defiende si es que 30 y eso pues se la pueden partir no porque esto no nada más es tema de fuerza sino también tema de estrategia tema de técnica técnica quizá podría ser más fuerte que ella pero como les digo no lo es todo aquí la fuerza también va a valer el tema de la estrategia la técnica la experiencia también un agradecimiento a naruto fiel no por la mención porque no nos ha mencionado pero sí por usar un extracto de lo que hemos tocado en ese entonces la verdad no me acuerdo bien en cuanto demora ese vídeo pero sí que lo tocamos en el canal ya dijimos la parte crítica no dalas en modo de excusarse o en modo de escaparse no sea parece ser que dalas lanza un lanza un desafío al aire y cuando lo retan o creo que dijo un comentario malo no de sobre las personas que pelean en la mma no me acuerdo bien entonces ella apareció lo retó y dalas para minimizar la pues usa cualquier cualquier cosa lo primero que se le ocurre para que así no sé a ella se le bajonee o no no esté a su nivel entre comillas porque eso nada más se le estaría creyendo él y sus seguidores entonces dalas como que lanza un desafío al aire y luego cuando lo buscan se echa para atrás se echa para atrás y todavía con aires de superioridad no tienes sino pero contigo es porque pues eres una busca fama o solamente quiere estar conmigo y bla 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 malazo pues a lo sexual madre indalas no vas a poder bajar qué risa te pones a mirar mi perfil para toparte con mis fotos totalmente cobardes exactamente qué mierda dalas patético pero la lista continúa alzana y pertamén le propuso como a ti inicialmente le soltó una coña venga va si nos apostamos tu lambo poñita típica para desviar la atención como hizo con gregorio yo estoy dando ideas ya es cosa esa fue la primera desde la silla de nuestros setups está mucho mejor vale que un día que horas lo tenemos es que con esto con esto que voy a hacer dalas a dónde voy con esto mira grep te voy a dar mi respuesta ustedes como ven que hubiese funcionado ese de ese tema estamos hablando ya trasladándonos en ese tiempo que darás le hizo la crítica a grep de los airpods y grep lo desafió obviamente en modo mame no para dar un espectáculo yo creo que a nivel de marketing a dalas le hubiese convenido que claro él dirá que en él no se vende que no se cuenta con esa gente que bla 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 pero en términos de marketing si lo hubiese beneficiado bastante hubiese adquirido más seguidores y bueno si hubiese tenido otro pensamiento pues ya sabemos cómo es de cerrado no con su modo de ver de ver las cosas la vida y sus amigos enemigos te pasa y se podrían haber no se ha llevado bien quién sabe era un espectáculo y ya que claro tampoco estoy diciendo que sean amigos del alma no sino que simplemente lleven una buena onda y darás de nada bastante bastante seguidores en nivel de marketing digo no que obviamente uno es libre de tomar de tomar la alternativa o simplemente descartarla pero es algo que bueno y entonces te las dijo por este no me puedo marcar la de futura y tampoco es mujer a ver a ver qué me invento ya lo dijiste hace tres años ah con el fesai pero no por privado ya te dije que yo armaría eso contra alguien que me cae bien como tu nombre no pero gracias por el ofrecimiento no 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 donde te sentabas que da alas a ver si fuese otra onda yo creo que no está mal negarse a una competencia o algún enfrentamiento siempre y cuando tú no hayas lanzado un desafío o un comentario diciendo que te diciendo a la gente que eres el mejor que eres más que otros que eres el único que sabe mma no porque cuando lanzas ese comentario obviamente uno que otro aparecerá y tira allá entonces a ver qué te parece si peleamos no o sea no está mal negarse a algún algún reto siempre cuando no has dicho nada de nada no qué pasa si yo por ejemplo estoy hablando les ahorita de este tema y luego uno viene y me dice oye si combatimos no si tenemos una lucha mma pues claro que podría rozar en ningún momento yo dije yo dije ser bueno o dije que me desenvolvía en ese punto en ese deporte entonces no quedó mal pero dar así estaría quedando mal diciendo pues que él es el único que sabe mma que es muy que es muy dotado en ese aspecto y bla 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 no puedo combatir contigo automáticamente a dar a todo internet cayéndole bien si eres mma no tengo ningún tipo de problema y no es cuestión de que nos caigamos bien o mal es cuestión de obviamente si es que se retan o piden hacer ese pendiente es por tema de show más que todo no no porque no porque uno quiera demostrar que es más fuerte que el otro a ver siempre hay un tema de ego también tema de algo que claro creo que a nadie le gusta perder cierto ahora ahorita va a aparecer a alguien mencionada a mí me da igual si pienso ya ok pero creo que la gran mayoría le va a importar pues si es que tomas dos opciones y te dicen prefieres perder o ganar pues creo que la mayoría tomó la mayoría tomaría la opción ganar no entonces si hay un tema de ego pero creo que eso queda en segundo plano cuando hablas cuando hablas en términos de show dallas vería más importante el tema de ganar no el tema de ganar al al tema del show porque tiene un nuevo más grande que los que los otros creo yo no estás el reto no hay ningún problema no puedo llegar a entender que prefieras reservar de tanto para hacerlo con alguien que no te caiga mal ok pero insisto no tengo ningún problema ninguno en que sea en mma o sea ningún problema de hecho casi que lo preferiría bien pues saber lo que le propuso en su día a borja escalona el tipo de las maquinillas o empanadilla borja escalona no es el mansito ese que se le pilló haciendo cosas bien bien cuestionables con chicas pues de pocos años o algo así sino el 16 de agosto que me podías dar una paliza riéndote de ello qué tal si te vienes a mi gym de mma intentas ganarme es más te pago si lo consigues dios dios que te han eliminado todo y no tienes ni un duro intentando por la vista que la retada las directamente al man o sea si él contestase que tendría que decir si dallas echara para atrás nos haría acordar como cuando turbopuentes desafío no a darlas al debate no a las terminó aceptando y tuvo puentes ya saben pues no lo que sucedió malazo quedó no hay defensa no hay defensa no hay defensa no me joda que pasa que borja escalona finalmente ha contestado aceptando el combate aquí creo que lo vamos a dejar aquí a ver cuánto tiempo vamos 18 dios si lo hacemos en dos partes y a ver cómo va a quedar este embrollo de dallas estuvo desafiando a borja escalona a un combate y por lo que escuchan algo de fiel dice que el mal ha contestado ya lo dejamos aquí sí espero que les haya gustado sin nada más que decir un abrazo fuerte segunda parte